Ya está lista la comida, ya está la cena, porque va a estar buenísimo. Y vamos a platicar un poquito más con Omar. Oye Omar, platícanos, ¿cuál es el medio donde se mueven este tipo de animales? Es obviamente su medio natural, es lugares donde existe el medio para subsistir. Estamos hablando de bosques, estamos hablando de lugares en donde van a encontrar su alimento natural. Desde pequeños pájaros, roedores, ardillas, conejos, es básicamente lo que comen. Entonces sí buscan lugares alejados de las ciudades. Pero aquí en la Ciudad de México estamos teniendo ya varias parejas, varias nidadas de Harry's que están reproduciendo y están viviendo aquí en la ciudad. Son animales muy adaptables. ¿En serio? ¿O se está teniendo, digamos que éxito el tener aves en cautivario? Me refiero a que son libres, o que se han escapado o que sencillamente viven aquí en la ciudad. Bye. 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 Bye.